Hola, este es un mensaje para el Dothar. Dothar, me pones rejos cuando decís la hora en Nacional Rock. ¿Me podés decir la hora en Nacional Rock para Sandra? Un beso, te escucho siempre. No te la creas, sexo, radio y rock and roll. Como todos los domingos el tiempo debe empezar a compartir sonidos entrecruzados en vivo acá en Nacional Rock 93.7. Estás en No te la creas y hoy con una visita muy particular. Llamado al tipo es un cuarteto que se formó en una hora libre de almuerzo allá por el año 2001. Trabajaban todos en un call center vendiendo bulones y sin dudas ese trabajo no era para ellos. Un día primaveral de septiembre recibieron un llamado entrante anunciando que el edificio estaba dinamitado y tenía que ser desalojado. Desde ese momento, Cusca, Escornavache, Freigedo y González decidieron partir para dedicarse al mundo de la música y nunca más volvieron al tedioso trabajo del call center. Desde entonces, se dedican a la música y todos los años animan la fiesta de fin de año del grupo Telefónica. Con nosotros, llamalo al tipo en vivo en No te la creas. Con nosotros, llamalo al tipo es un cuarteto que se formó en No te la creas. Con nosotros, llamalo al tipo es un cuarteto que se formó en No te la creas. Con nosotros, llamalo al tipo es un cuarteto que se formó en No te la creas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.